El 34 años y ella 16, él un catedrático de idioma francés, ella era una niña casi y ella era una niña casi, ella era una niña casi. Los junto el destino, como podéis ver, Antonio Machado era un soñador, era un solitario que se enamoró. Pese a ser gran tímido se declaró una tarde a solas muy de corazón. Ella cabizbaja se ruborizó y le ha trasladado su confirmación. Antonio Machado era un soñador, ahora y por siempre ideal del amor. Antonio Machado era un soñador, ahora y por siempre. Él escribe versos llenos de emoción, rezando con ella aguanta devoción. Se casaron pronto en la iglesia mayor, a parís de viaje partieron los dos. Qué felices fueron mientras se duró, pues al poco tiempo le olor enfermó. Fue breve la dicha e intensa pasión, y así la leyenda lo inmortalizó. Antonio Machado era un soñador, ahora y por siempre ideal del amor. Antonio Machado era un soñador, ahora y por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón llorando es un corazón, tu corazón llorando es un corazón, tu sombra marcha, la vida con Dios. Gracias por ver el video.